Las Lágrimas Las Luces Que Se Apagan Los Recuerdos Que Se Aferran Te Siento Que Esta Vez Es Para Siempre Y Si Supieras Lo Mucho Que Me Duele El Saber Que Ahora Te Alejas El Perdón En La Garganta Atrapado Ya Sin Fuerza La Puerta Está Entreabierta Por Si Acaso Volvieras Por Si Acaso Volvieras Tengo Un Trozo De Luna Para Tarro A Tu Pelo Tengo Miles De Estrellas Coñadas Del Techo Y La Furia Y La Furia Esperando En La Furia Esperando El Invierno Por Si Acaso Volvieras Es Que Si Acaso Volvieras Es Que Sin Ti Ya No Es Igual Por Si Acaso Como Le Explico Yo Como Le Explico Yo Este Corazón Por Si Acaso Por Si Acaso Volvieras Volvieras Tengo Un Trozo De Luna Tengo Un Trozo De Luna Para Tarro A Tu Pelo Tengo Y La Furia 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 Esperando En De Vitamin Tengo Un Kelico Por Si Acaso Volvieras Atwood Y La Furia Y La Furia Tengo Un Duerio Es Que Sin metro Gracias por ver el video.